Bueno señores, miren, aquí hay más o menos unos 20 pichones y estoy acarenciando un poco más, unos mayores que otros en esta jaulita y aquí está el palomar, el palomar tiene cuatro divisiones como pueden ver es como una prisión, prisión Brick es de chapa de 5 milímetros a ver, mira, miren, esta es la consanguínea L17 de Ebe, que es Manuel y 90, pero más 90 que Manuel, le sale un poco más para hacer el trabajo de ella, consanguínea L17 y este que está aquí, este pichón del año, lo vuelvo en el 2008 en casa de mi padre el último año que competí y es el único hijo de la superguerrera que me queda sobreviviente mira como te mira de frente palomo muy bien conservado, aparte, a pesar que tiene sus 10 años estos ya están al poner, ponen hoy este es el palomito hijo de Viriato que te comenté, le mandé la foto, volado a la Habana, tiene 10 y tantos diplomas en dos años y esta es una paloma que viene por pulido de la Habana, del médico es un paloma que mandó aquí ella y el hermano entraron en el primer bando los primeros seis que entraron en el colombódromo de Santiago de Cuba en la final y al otro año un hermano de ella, de nido igual venido de padre y madre, vuelve a entrar en el primer bando igual así que está muy bien probado en los colombódromos ya yo le tengo hijos premiados también pichones en Florida y eso este empedradita me entré de Roda, 550 90 y 105 también más o menos y este canelo que el hermano es Cenicienta y de la otra mosaica que nos falló hasta Roda que es hermana, son hermanos del canelo que manda el... es un trabajo del canelo que manda el mellizo de la Habana de Robertico le manda a la Habana el mellizo aquí ves a Tuchino, el triple Tuchino con la exquisitez este es 90, este embrita es 90 puro y claro y 68 el consanguino es la 17 de Javier, la clara con tu chocolatica y aquí la hermanita de nido de la que te lleve, trabajo de la super guerrera con este palomo que es, voló este año de 66 pichón del año bueno amigo, como te decía mira, esta es la hermanita de la que te lleve, trabajo de la super guerrera mira que parece una aguita como te mira de frente, estas están a lecharse hoy también y este palomo es... molina puro, de los estazares puro, es molina que trajo eso de Santa Clara, la tuesta echó tres en la velocidad y tres en el medio fondo sin rabo, llegó sin rabo el primero, lo premió y así lo repitieron, premió y ya después con cañón le dieron 15 días y volvió a premiar y le sale la 10 también, tiene un 25 de la 10 y de las palomas molina ese es este año con la mosaiquita esta, esta mosaiquita es mi mejor voladora también hasta ahora, no falló en ningún vuelo, nada, hasta el Roda, el Roda llegó al otro día este es hija del hijo de la super guerrera, del empedrado de arriba de Gil Claro con el que no te gusta, este es el palomo que no te gusta, hijo de mi galería con... que hija de la 54 de la galería con el feo, el feo de la 54 igual, con el consanguíneo del 67 que es el 90 con la 10 míralo aquí, esta mosaiquita es hija del hijo de la super guerrera, de este empedrado que está aquí este es el 90, hijo del 17 con la 44 de Ebel ya le he volado pichones horribles el año este pasado, iba terrible, no había fallado hasta que bueno, en un medio fondo eso se perdió sabe que las condiciones no estaban muy buenas el amigo que la cuidaba apenas tenía tiempo para echarle comida esta es hermana de este, hija del 17 de la 44, hermana de este asunto que te enseñé anteriormente por parte de madre es hermana, por parte de la 44 la mamá, la mejor paloma del fondo del 2015 este es tu chocolate, míralo aquí como está ahí reprochado y estos dos pichoncitos son de los dos azules de arriba ese mira tu pariente, tu pariente, el chocolate ahí, tranquilito ahí esperando que se desaloje el nido ese para meterse ahí a ver si lo puedo casar con esta azulita, que esta azulita está en candela no, esa no, con esta Arica, que sabe como te dije, hija de la 44 Emanuel, 75 con 90 25 tu chino, míralo ahí, el triple es la china con la exquisite, así le puse un amigo mío, que esa es la clarita que te mandé en foto y mira la chocolate ahí, la chocolate con el consanguino de la 17, con la 10 eso es, ahí es lo que sale candela, eso quiero mandarle para el colombódromo, estos son animales esta adultica fue la que me quedaron ahora la ñapita esa, volada hasta los fronteras igual fue de contramestre porque no tenía plumas, este es su tercer año ahora esta hija del azul volaba a la Habana, el hijo de Viriato aquella, ese empedrado oscuro que fue el que llevó de una suelta rajá esta premiada, pichona del año, esta premiada en 400 esta hija también, esas dos azulitas son hijas de la azul que te lleve de Fernan, con el palomo volado a la Habana esas dos azulitas que están ahí y hermana de la ñapa también, pero por parte padre esta hijita de la monsarca voladora mía, esa que voló de roja y estas dos son hijas de Cenicienta la palomita mía que llevaba de 77 y se perdió este año igual con el 39, otro palomo que tenía entre 400 premiados, pichón del año se me pierde también este año por el mal cuido que tenía el socio aquí, por el tiempo, por lo que fuese estas siete hembras, con la azulita que te enseñe del lado allá es decir, ocho, me quedaron ocho hembras adultas para el año que viene y estos machos que están aquí estos cuatro machos que están aquí los dos canelos, el azul que es 90 y Moreira igual y este, y el empedrado que está en la esquina que me llevó hace más, ya poquito, hace un mes que también está premiado pichón del año en 400 los dos canelos, el azul y ese este hijo del 03, que lo tengo separado aquí hijo del 03, ese de Adrián Mato famoso y estos dos son hermanos del que no te gusta hijo de la galería mía con... con otro palomo son hermanos por este también esta palomita es la hija de mi primer premio Havana que está con el hijo del 17, con la 44 ese que está aquí que tiene... que se agregó a llevar y cuando llegué estaba criando tiene los dos pichoncitos que están aquí abajo menos aquí y así quiere echarla sinvergüenza esa de nuevo ya esta es también Santa Clara Santa Clara pura también de Molina de la Edad de Cuco esa de las palomas viejas de Molina tiene como 10 o 11 años se la regalaron a Aroldo la 01 ya no está gallando y le salqué esa hijita el año pasado nada más con el que no te gusta mira, esa es una pichona del año pasado con el que no te gusta esa es adulta para el año que viene esta mosaiquita es un trabajo del canelo de los canelos de ese de Vladimir que mandó al mellizo igual este es el azul que yo te digo tiene... el otro ojo tiene problemas de desfajarse este es el mano del 03 este es lo más puro que lo que hay del 22 se casó ahora con... con la plomo con esta esta también es hija de Viriato con los... con los betencos de Domingo los betencos de Domingo de A campeón y fundador aquí de la clombofilia y esta palomita mira si te gusta mira si te gusta esta palomita esta palomita es hija del hijo de la super guerrera igual con un trabajo de los... de los 50 igual y los 105 mira si te gusta esa palomita que esa palomita yo te la puedo dar si tu quieres como te decía mira este es el... este es hijo de la galería mía eh... y tiene... ese tiene ya su primer premio en 400 en el 2015 el último año en casa del socio que yo le ayudé y el de abajo el hermano de... de padre y madre ese fue el que mandamos al colombódromo en La Habana y entró en el lugar 24 fue el primer palomo en Santiago de Cuba que entró premio del colombódromo en La Habana en la final el 24 fue el primer palomo en Santiago en entrar y se bueno se hizo una apuesta y se ganó que entraba el primero que trae de Santiago y fue el que ganó a los dos le estoy sacando hijos me falta nada más sacarle al azul este año porque el otro año se le sacó un solo pichón nada más ah y rectifico me quedaron estas... estas siete hembras estas siete hembras que están aquí adultas que algunas ya van a tener tres años ya con la... la azulita esta la azulita esta que es hija de la 01 con el que no te gusta una paloma alargada porque salen así a los noventa ocho y las dos que tengo ya en la reproducción las dos bolas rodas la mosaiquita esta y la empedradita las dos están boladas rodas y me quedaron diez hembras y cuatro machos y... y... que pasa y... Gracias.